Hola chicos, bienvenidos a mi canal Panrea. Hoy vamos a construir palabras. Estas son las palabras que vamos a armar. Aquí vamos a construirla. Y después vamos a ponerlo acá. Esto es para estudiar. Aquí vamos a escribir. Y después esto vamos a ponerlo acá. Y después vamos a ponerlo a donde están. Vamos a buscar la ropa. Aquí está. Pero bien. Vamos a ver. ¿Qué es esta? Tiene la O y la N. Ahora nos falta la S. Miren, tiene una A y una S. ¿Es así, niños? No. Está así. Ya vieron. Es así. Ahora vamos por Ra. Na. Ahora vamos por. Con la A. La. Ta. ¿Dónde está? Coco. ¿Ven? Es Coco. ¿Ya vieron? Si les gusta este Coco, déjenlo aquí. Bueno, como ya lo construimos, lo vamos a... a escribirlo. Rosa No hagan esto en sus casas Rosa 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 Rosa